Yo soy bella, fuerte Hoy soy libre, independiente, valiente Ay mírame, mírame Yo te dije el esencial 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 ¡Suscríbete al canal! Yo soy bella, fuerte, fuerte, libre, independiente, libre, independiente, valiente, inteligente, 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 esencial Esencial, esencial Luz jugosa, luz jugosa Sensual, sensual, sensual Bella, fuerte, libre, independiente ¿Me entiendes? Esencial, esencial, esencial Luzurosa, luzurosa Sensual, sensual, sensual Bella, fuerte, libre Bella, fuerte, libre, independiente Ah, sensual Sensual Bella, fuerte, libre, independiente Valiente Inteligente Esencial, esencial Luzurosa 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 Sensual Bella, fuerte, libre Luzurosa ¡Ah! 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 ¡Ah!